Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la palabra del día. ¿Y cuál es la palabra del día? ¿Quién sabe? Pero ahorita lo descubriremos. Estuve pensando, wey, y si pongo audio, tengo ahí tres vocales y nada más una consonante. Mentira, tengo las cuatro vocales. ¡A la verga! Me falta la E, pero ey, cuatro vocales ya es suficiente, ¿eh? A ver. Ok, ok. Están la I y la O. Y la O sí está en esa posición, entonces ponemos la O aquí. ¿Qué palabra tiene I? I-D-I-O. Nope. Creo que no es esa. A ver. ¿Qué palabra termina con O? Podría ser... ¿No? Pues que podría ser L-I-T-I-O. No creo, pero... Ah, no, pero no puede estar la I, la I, perdón. Y yo voy a decir, este, cua... Ni siquiera entra cuatro, wey. Cinco. Cinco. Cinco si entra. Ok, 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 ok. La I no va ahí. Sí. A ver, perdón. La C va ahí. Sí, wey. Está bien tonto ese, wey. La O va ahí. Pero la I no puede ir. La I tiene que ir de a huevo. Tiene que ir aquí. O sea, no hay más. Y... ¿Qué palabra tiene así las letras? A ver. Podría ser... El Crico, wey. No, no puede ser Crico, wey. Es muy absurdo y aparte la C ya la usé aquí, wey. O sea, la C solo puede ir aquí, no puede ir aquí. Así que está muy estúpido mi... Mi razonamiento, así que podría ser la B. El Cribo, el Cribo. O sea, el Cribo no existe. La Criba sí existe, pero el Cribo... Creo que no. Así que... Es que la R, wey. ¿Qué otra palabra? Cri... Crifo, no. Crito. El Crito. El Crito es este de... No tengo ni la menor idea. Crilo, Crimo. Cribo. Así que creo que sí es... Que Cribo sí existe, wey. Sí existe Cribo, wey. Ok. 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 Mi razonamiento ya estaba ahí bien. Pero me mamé. Me mamé, wey. Así que ya vimos que la R y la B tampoco es. Entonces, ¿qué? ¿Qué palabra puede estar ahí? No, no entiendo. Ayuda. Tengo mucha miedo. A ver, la E no lo sabe. Puede entrar ahí, ahí. Sí, ahí, o... Ahí, eh. Y ahí, no puede ir la... Pero puede ir ahí, eh. Seibo. ¿Qué verga es un Seibo? Y según yo... A ver. La R. ¿Qué otra consonante podría ir entre la C y la I? ¿Qué te... Una palabra no hay? ¿O sí? Sí. A ver. O sea, podría ir la I. Cli. Clipo. Es el clipo, wey. El cliso. Clido. Cliso. Cli. Cli. Clivo. Y el ceizo. El ceizo. Es que es ese... Sesio. Y sesio es un elemento... De la tabla periódica. Pero no, no está bien escrito aquí. O sea, no es esta palabra. Y... Y si ponemos otra O. Y si ponemos... Coigo. No, mames. Es que... Es que... Es que sí puede entrar esa palabra. Pero no creo que lo ponga, wey. Está muy rancia. Está muy rancia. Y aparte... Es que sí puede entrar. Maldita sea. Porque siempre... Jejeje. Ah... No creo que sea. No creo que sea esa palabra. No creo que sea esa palabra. No lo creo. Porque siempre, wey. Porque siempre puedo llegar a estas palabras. Es increíble, wey. Es que no. No voy a poner eso, wey. Está muy rancio. Está muy rancio, wey. Y me estoy pasando del... El coigo. El coigo que es... No, es que así existe, wey. Hijo de la verga, wey. Mira. Si sí es esa palabra... La voy a editar y voy a poner otra cosa. Y si no... Sí, sí. O sea... La voy a poner, wey. Y si no es esa... Alar... Del futuro... Edítala, por favor. Ok. Ok. Sí está esa palabra aquí. Ok. Voy a censurar esa palabra. Porque no quiero que lo vean. Está muy rancio. Así que... Desperdiciamos una vida ahí. Entonces vamos a poner... Este... Se... El seiso. El seilo. El seilo. Es que en vez de seilo, es cielo, wey. Pero no es todo. Y el seño... Tampoco está. Entonces... Entonces... No puede haber otro nexo. Bueno. Sí, sí puede haber un nexo. Que es la L. Pero... No existe clipo, wey. Clipo no existe, wey. Clilleo. Tampoco. Clillo. El clivo. Ya lo había dicho, wey. Clifo. Cliso. Ah, pero es que va con ese. Que verga es el cliso, wey. No tiene sentido. No puede ser que vaya a perder, wey. Entonces... De a fuercitas, wey. De a fuercitas, wey. Debe haber... Debe estar aquí la E. ¿Por qué? ¿Porque ya no hay otro nexo? ¿Ya no hay otro nexo? Híjole, ya vi otro, wey. Chivo. Chivo. No. No. Perdí. Triste. Adiós. Bueno.